Por cierto, terminó la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en el estacionamiento que se encuentra en el Fuerte de Loreto. Fueron instalados por la Agencia de Energía del Estado de Puebla para apoyar el uso de vehículos eléctricos. Y de manera particular en este lugar, porque como los fines de semana llega una gran cantidad de turistas, el turista puede ocupar estos cajones, cargar su vehículo para poder regresar sin mayor problema, de manera particular al Estado de México o a la Ciudad de México.